Seguimos dando cobertura a esta conmemoración de nuestra nacionalidad dominicana y vemos ahí a los estudiantes haciendo una hermosa exhibición. Esta es la manifestación viva de la conmemoración del 168 aniversario de nuestra independencia. Mientras que se engan los másteres, los más pequeñones ASIR PROCIOSA DE ABOSTRACIÓN! Son años de 3 años de estar de tu lado aquí. VAMIENTO DE LOS CIVOS CULARIMAS, ESTIVADO DE LOS CITINOS DE MEDOS CITO DE LA PRIMERA. GRANA ALGO DE LA MÍA, R.A. RICO LUMAR. GRANA ALGO DE LA MÍA. El mojo desfile, de estos jóvenes vestidos de blanco, de las marinas, ¿verdad? Crecioso, muchas banderas. La marina de guerra para salvaguardar nuestras costas, representan a la marina de guerra, los niños con sus pantalones de guardia, nuestra bandera ondeando, el color verde, el color de San Pedro de Macorís, el color de la esperanza verde con blanco, el color amarillo, colores caquis, todos los colores, pero sobre todo el rojo, el blanco y el azul se hacen presentes en esta mañana, donde festejamos este 168 aniversario de nuestra independencia nacional. Ahora hay que decir que el Ministerio de Educación de San Pedro de Macorís está grabando en estos momentos las escuelas y los colegios que participan en este desfile para premiar los votos regionales con los votos regionales, con los votos regionales, con los votos regionales. Y en el día de hoy, los votos han esperado que están mintiendo sus mejores ganas para rendir homenaje a la patria. Con Duarte en el corazón, con Mella en su corazón, con Sánchez en su corazón, nuestros estudiantes siguen marchando y celebrando este 168 aniversario de nuestra independencia nacional. ¡Qué lindo esfuerzo del centro educativo de Vigilio Blanco! ¡Triunfamos! ¡Qué lindo, Vigilio Blanco! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Viva la palera! ¡Viva la palera! ¡Viva la palera! ¡Viva la palera! Como el ingenio Cristóbal Colón hace presente también en este desfile de la dominicalidad, transmisión en vivo, transmisión histórica FM 103. El Cristóbal Colón también dice presente hoy 27 de febrero. El ingenio Colón, el ingenio Cristóbal Colón, los ciudadanos, las profesoras, preocupadas por el orden, manteniendo a los muchachos de estado orden, con estas historias de colores, como debe ser Marisa, para que nuestra juventud deje de ese futuro que esperamos, que soñó Cuartes, Sánchez y Villa, el orden, la disciplina, el perfecto, Dios es cristiano, Esa educación, esa organización histórica hoy, el 168 aniversario de nuestra independencia de la República Dominicana. Están en la marima de la 103. El vino por él, el vino por él, el vino por él. El vino por él, el vino por él. El vino por él, el vino por él, el vino por él. El vino por él, 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 el vino por él. ¿Qué le parece a usted lo que es esta manifestación hoy día? Es una gran manifestación, una muerte, porque el pueblo está reconociendo nuestra independencia. Por eso creo que los valores se pueden resaltar. ¡Viva la República Dominicana! Amén. Bueno, desde la avenida Independencia, para ustedes, Cesario Silvestre, y lo que es este 168 aniversario de nuestra nacionalidad dominicana. Dando cobertura a todo lo que es el discurrir de este acontecimiento histórico de nuestra independencia nacional dominicana.